Música Tu vientre a casar, ahí llega Santiago Ahí llega Santiago Ay mamá Ahí llega Santiago Ay mamita Ay caramba En el puerto seco Se me ha rindo un guapo En el puerto seco Se me ha rindo un guapo Y tu vuelvas tarde A donde que yo salgo Y tu vuelvas tarde A donde que yo salgo A donde que yo salgo Ay mamá A donde que yo salgo Ay mamita Música 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 Oiga mi compadre Déjate esa nena Oiga mi compadre Déjate esa nena Pa' que no fracase Por mujer y ajena Pa' que no fracase Por mujer y ajena Por mujer y ajena Ay mamá Por mujer y ajena Ay mamita Música 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 Música